Gracias Emilio, señores, estamos en una situación de máxima alerta, no solamente a nivel internacional sino a nivel nacional Estados Unidos se ha puesto o ha dado la máxima alerta en estos momentos, una alerta naranja o como nos explicaba o como me explica en estos momentos nuestro invitado de honor, el coronel Evelio Otero, donde nos habla de una alerta alfa en la base aérea MacDill que es la máxima, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la base aérea y con todo el país cuando ISIS se ha puesto en pie de guerra nuevamente, coronel. Buenas, qué tal, un placer estar aquí. Hablábamos de las alertas y usted me explicaba que cuando es en la base aérea es alfa, ¿por qué está la base aérea en estos momentos en alerta alfa? Bueno, no está en alerta alfa, las bases tienen unos niveles de alertas que van de alfa a delta y en estos momentos están no en el nivel más bajo pero están en un nivel de prestando atención, alerta alfa es cuando estamos en guerra y las torres gemelas al otro día fue alerta alfa y las bases se cierran, se cancelan todas las vacaciones, todos los retiros, todo ese tipo de cosas, no hemos llegado a eso. Ahora lo que sí se ha dicho dentro del gobierno, se le ha dado notificación a todo el mundo en el gobierno de que por favor presten atención de que la amenaza de ISIS es una amenaza real, es una amenaza que requiere prestar atención. En los últimos meses en la base aquí y en otras bases militares alrededor de Estados Unidos se le ha instado al personal militar y aún a los veteranos y retirados que están en el área de que por favor no pongan cosas que puedan ser provocativas o cosas que los identifiquen como exmilitares. ¿Se sienten ustedes que realmente su vida peligra? Usted como militar retirado y sobre todo los mismos militares que en estos momentos todavía están de servicio, ¿hay un peligro inminente en contra de nuestros militares, de nuestros veteranos? Bueno, en estos momentos yo diría que sí, porque ya estas amenazas han sido verbalizadas por ISIS y otros grupos terroristas, pero ISIS es el que ha dicho ya estamos en Estados Unidos, ISIS es el que ha dicho vamos a atacar no solamente a ciudades sino que vamos a atacar a personal militar. ¿Tenemos células de ISIS dentro de los Estados Unidos? Definitivamente. ¿Están siendo entrenados dentro de los Estados Unidos? Ojalá te pudiera decir de que la única manera en que ISIS está operando en Estados Unidos es a través de células con entrenamiento, pero lo peligroso es que tienen células bajo entrenamiento y están instando a individuos, a lo que le llamamos los lobos solitarios, a que operen, se identifiquen con ISIS y ellos los reciben como miembro de su organización. Esto es diferente a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda en años anteriores, si tú querías ser miembro de Al-Qaeda, tú tenías que ir a donde estaban ellos, obtener un contacto que te llevara a donde estaban ellos, pasar un proceso de evaluación y entrar en el campo de entrenamiento. ISIS no dice eso, ISIS durante mucho tiempo decía eso, pero ha llegado al punto que dice mira para qué, tenemos ahora individuos que están desbalanceados en Estados Unidos, individuos que o no están desbalanceados pero están a favor de nuestra visión, mira vamos a darle la carta blanca para que hagan lo que tengan que hacer y vamos a reclamar irresponsabilidad por lo que ellos hagan porque nos conviene, eso significa que tenemos, le estamos diciendo al mundo que tenemos una proyección y que podemos reclutar gente sin ningún problema y eso es bueno para la causa de ISIS. Se descubrió en días pasados, inclusive se apresaron varios jóvenes o varias personas en diferentes edades que ellos estaban pro o querían ya pedir sus pasajes, pedir sus pasaportes, tratar de viajar al Estado Islámico de manera de ponerse al servicio del Estado Islámico. ¿Se habían ya puesto el servicio o ellos estaban tratando de hacer la conexión, los habían contactado? ¿Qué se sabe de esta situación real? Bueno, es una combinación de cosas porque ISIS tiene un grupo digamos de IT, un grupo tecnológico bastante desarrollado, tiene individuos que lo que se dedican es a eso, hacía apenas tres meses estaban ofreciendo plazas de trabajo para individuos que son expertos en tecnología, en redes sociales, etcétera, para tratar de reclutar a adolescentes y a jóvenes adultos y traerlos a lo que ellos quieren que ellos hagan. En algunos de esos casos le están diciendo a los estudiantes, quédate donde tú estás, te necesitamos donde tú estás, búscate un arma y ya te diremos lo que tienes que hacer. En otros casos les están diciendo a los estudiantes, vengan a Siria, vengan a Irak, vengan a Turquía, nos encontramos con ustedes en Turquía y vamos a donde Siria. El llamado del califato es más grande que nosotros. Así que ellos están escogiendo a quienes a los que ellos quieren que vayan allá y a quienes le están dando la carta blanca para que operen aquí. El caso de las dos muchachitas austriacas, las rubitas austriacas, que dejaron una carta a sus padres, después de estar hablando en el internet, después de estar hablando en las redes sociales, le dejaron una carta a los padres diciendo, papi, mami, me voy con Allah, me voy con el Estado Islámico, allí voy a ser feliz, aquí no lo soy, el Estado Islámico me ofrece toda la libertad que yo necesito y estoy dispuesta a morir por Allah. Una de las muchachitas, las dos llegaron al Estado Islámico, pero una habló en televisión con sus familiares a través de Skype y no estaba muy contenta, no era lo que ella pensaba y quería regresar, pero no pudo regresar y por desgracia las dos murieron en ataques. Eso es lo que están viendo estos estudiantes, estos muchachos jóvenes, que a mí me preocupa, porque estos muchachitos hoy en día que se la pasan en la computadora y aún jóvenes adultos también caen dentro de esa madeja de mentiras. ¿En qué estamos fallando, Coronel? ¿En qué estamos fallando? ¿Que pueden engatusar estos grupos terroristas? ¿Pueden de alguna manera engañar a personas jóvenes, adultos o a los jóvenes? ¿En qué está fallando nuestro mundo, esta parte del mundo? ¿Que estamos dejando que esos cerebros se vayan, que esas personas crean en estos cantos de sirena? ¿Qué les están ofreciendo ellos, que sabemos que no es real, pero cómo explicarle a ellos que no es real y cuál es el fallo mayor que tiene y en estos momentos Estados Unidos, que es el país más grande del mundo? Poder, les ofrecen poder. Les ofrecen a individuos que están desbalanceados mentalmente, les ofrecen, miren, ustedes no tienen que adaptarse a las reglas ni a las leyes donde ustedes están. Esas reglas y esas leyes los metieron en la cárcel. Si son muchachitos jóvenes que se están quejando de la madre o el padre en computadora, como muchos hacen, es mi mamá, mi papá, yo me quiero ir de la casa, me quiero hacer esto, me quiero... Le caen encima esos individuos y dicen, ven al Estado Islámico, el Islam, el yihadismo islámico te da un poder que ahora no tienes. Lo único, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando sea en nombre de Alá. Eso es muy seductor a una persona que está teniendo problemas sociales, de interacción social, sea en una comunidad, sea en un país, sea con su familia, y le llama mucho la atención. Y una persona que está desbalanceada, que está bajo controles, que nosotros no tenemos, escuchan eso y como dices tú, es un canto de sirena y le ceden. Tampa, aunque pensemos que no, Tampa es muy llamativa para estos grupos terroristas. Tenemos la base aérea MacDill y también tenemos otros centros aquí que forman parte de lo que es la inteligencia norteamericana. ¿Qué está haciendo realmente la inteligencia para proteger no solamente la base aérea y todo lo que tenemos aquí, sino a los ciudadanos? Bueno, esto es un reto porque la inteligencia militar opera para obtener información en caso de que haya un movimiento militar que tenga toda la información apropiada. La inteligencia civil, que es el FBI, opera dentro de Estados Unidos. La CIA opera con inteligencia fuera de Estados Unidos y esperemos que cuando hay ciertos parámetros que hablen, que se consulten entre ellos y digan qué es lo que está pasando. El problema con ISIS es que esto es nuevo. No hay un proceso de inteligencia que sepa manejar este problema que está presentando ISIS. Porque una cosa es que tú tengas una organización de inteligencia que se basa en inteligencia humana, que es encontrarse en un callejón, dar un dinero a la persona, hablar con la persona, un informante, perseguir a alguien, penetrar a una organización, etcétera, etcétera. O una inteligencia cibernética, que es no cibernética, de comunicaciones, que es interceptar teléfonos, interceptar llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. A esto, que es tratar de interceptar las redes sociales. Es un imposible. Estamos hablando de billones y billones de mensajes de texto que nadie puede controlar ni nadie sabe cómo podemos identificar. Te voy a interrumpir aquí porque en días pasados o en meses pasados salía que el Internet podría ser controlado o se le aplicaría mayor control a todas las redes de Internet por el gobierno. Y entonces todo el mundo salieron a criticar este control. ¿Qué sucede? Si lo controlan porque lo controlan, entonces vamos en contra de los que están poniendo estas leyes. Y si no lo controlan, se nos va por ahí toda la información y entran estos grupos terroristas ahí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque la gente critica, pero entonces por otro lado también critica porque dice, ay, pero espérate, porque controlaste, entonces esto es dictadura. Porque no controlaste, no tuviste pantalones suficientes para llevar el país en estas situaciones. ¿Cómo balanceamos? Bueno, puede ser de una manera sumamente elemental, que es como comenzó este programa. Este programa que se basa en metadata, que es trillones y trillones y trillones de información que el gobierno es capaz de identificar y guardarlo, digamos, ¿no? Pero se basa en palabras claves. Se basa, por ejemplo, ponen ISIS. Cada vez que alguien dice ISIS, le prestan atención a eso. Si alguien dice asesinato, si alguien habla de un atentado contra el presidente, etc., le prestan atención a eso. Pero si tú eres ISIS y sabes eso, vas a estar hablando con una persona de tu abuela, de tu tía, que vas a cenar por la noche, que es sumamente inocente. Pero es código entre ellos para hacer ciertos tipos de operaciones. Y esto ya lo hemos aprendido. Porque las acciones de ISIS en el oeste, en meses anteriores, toda la comunicación relacionada, no había nada que indicara de que ISIS iba a hacer un ataque. Uno era hablando de la tía. Toda la conversación era hablando de la tía. Que si ponían el tenedor en la mesa, los tenedores de plata de la tía, quería decir que estamos listos para hacer el ataque a tal hora. ¿Y cómo saberlo? ¿Y cómo saber eso? Ese es el problema. Así que requiere una intensificación de inteligencia humana, obtener información que tú me des, que la podemos poner en la base de datos, más interrogatorios cuando obtenemos a estos individuos, caen bajo nuestra posesión. Sea en el campo de batalla o sea por agencias de inteligencia, cuando se interrogan, hacer más interrogatorios. El problema es que no hemos hecho un interrogatorio nuevo relacionado a Afganistán o relacionado a ISIS o relacionado al Al-Qaeda en cerca de un año. No hemos tenido a nadie nuevo que interroguemos. ¿Por qué? Porque o los estamos eliminando con ataques aéreos o los estamos matando, pero no estamos identificando quiénes son aquellas personas que nos pueden dar información. Vamos a cogerla, vamos a llevarla a Guantanamo a donde fuese y vamos a interrogarla. No hemos hecho un interrogatorio significativo un año. Bueno, pues, coronel. Eso afecta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y una última pregunta. ¿Nuestra policía local está debidamente preparada para este tipo de sistemas, de problemáticas, si se diera algo? Bueno, no hablo por la policía, no sé, pero por lo que yo he visto de la policía, por la manera en que reaccionan a la convención republicana y la manera en que ellos operan, es una policía a número uno. Está altamente preparada. Por lo menos tiene mi respeto personal máximo. Así que yo pienso que sí. Bueno, pues, muchísimas gracias, coronel Evelio Otero, y esperamos tenerlo muy pronto por aquí. Sí, sabemos que está haciendo otras labores aquí en el área y que se ha involucrado mucho con la comunidad y eso es lo que quiero tocar también más adelante con ustedes. Señores, nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque la doctora Ilka Nazario nos dice si es saludable nadar en ríos o lagos. Que no se lo pierda aquí en Buenos Días Latino. Yo me quedo aquí conversando. Buenos Días Latino, show número uno, ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Un latina, yo latino.